hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy os voy a enseñar el fusil de asalto único llamado traitors de bueno vamos a verlo valen porque dentro de lo que se cabe tiene un muy buen daño precisión regular vale manejo muy bueno tiempo de recarga bueno normalito cadencia de fuego también normal y está tirando a baja vale tamaño de cargador de 8 balas no boucher y ufabel tiene siempre vale saldrá con una serie de bonificaciones las cuales suelen ser más o menos siempre vale daño por golpe crítico de más 10% más 32% de daño más un 15% de velocidad de recarga y daño cuerpo a cuerpo de un 60% también el arma este suele salir con un buen zoom atención a su cualidad vale tiene un 25% de probabilidad vale de infligir el doble de daño como daño ignio bueno como conseguimos este arma manuel con el simple hecho de ir jugando a el modo campaña vale la iremos obteniendo siempre en los dos recorridos de manera 100% segura cuando sucederá esto para no dar muchos pistas valen digámoslo así que el drama con la familia jacobs aurelia y el amigo carl vale se irá más o menos acabando poco a poco y en ese momento recibiremos este arma siempre de manera 100% segura como vengo diciendo vale bueno es este arma buena o no dentro de lo que se cabe para mí que tengo muy mala puntería no no es muy buena pero si ustedes tienen una muy buena puntería y empiezan a buscar armas legendarias para conseguir crear un personaje muy muy chetado lo dicho si en el segundo recorrido consiguen este arma en el nivel 50 la verdad es que puedo empezar a haceros de empuje para obtener esas armas legendarias que tanto 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 y tanto deseáis la verdad es que la característica única que tiene vale de que haya un 25% de infligir el doble de daño y éste se transforme en daño ignio vale es bastante chunguilla chunguilla tirando a mala vale porque es que la verdad hay que aparte de dar en la cabeza hay que tener suerte vale para que encima este efecto elemental especial se active así que tampoco cuenten mucho con él vale ya sé que os puede recordar a un fusil de la segunda guerra mundial contrato el nagashimosin o algo así por el estilo solo que le han colocado una mira telescópica y un silenciador así muy burdo y abrupto vale y aparte también le han puesto siempre una cuchilla pero merece la pena este arma a ver para mí que no tengo puntería no no merece mucho la pena este arma pero si tienen ustedes puntería para ir empezando ya la verdad es que está bastante bastante bien si lo usan de media a larga distancia es lo más deseable aunque también se puede usar bien desde la cadera a la hora de recargar como vengo diciendo la verdad es que tiene una recarga así muy muy chula de estas nuevas implementadas en este por de las tres vale así que 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 hay de malo en él lo malo es lo dicho si no tienes puntería este arma no es para ti si tienes puntería este arma puede empezar a ti vale a hacer que te hagas con armas de este estilo y así hacerte la vida más fácil cuando tengas un arma como por ejemplo como por ejemplo un rifle francotirador vale que significa su mensaje rojo su mensaje en rojo significa algo así como en italiano como no quiero más discusiones o no quiero comentarte más y el nombre en inglés es la muerte del traidor así que que le dan una oportunidad este arma sí o no por lo pronto yo me voy a ir despidiendo vale como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete vale como siempre